Me encuentro acá frente al hospitalito de Cataramar, donde personal de Eurocapital está resolviendo la avería de un tubo principal de agua blanca que tiene 6 pulgadas este tubo y se aspira que en el transcurso del día de hoy se resuelva la situación irregular con este daño que presenta esta tubería. En el lugar se encuentra personal de Eurocapital haciendo este trabajo importante de resolver lo de la avería de este tubo acá frente al hospitalito de Cataramar. Es lo que estamos apreciando. Por supuesto, esto genera la limitación de autobuses y vehículos en esta vía que viene de la Azulé, pero no genera ningún tipo de situación irregular. Es lo que estamos apreciando acá en Cataramar, en la avenida principal del ejército, ya todo lo que es la entrada del hospitalito y la parte del sector de la Azulé. Para el día de la verdad, reporta Lulep.